En el aire, Radio Sipa, emisora del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Somos latinos, somos profesionales, somos Sipa Estéreo. Desde Medellín, ciudad de la eterna primavera, en Colombia, origina Radio Sipa Estéreo. La Unión de Ciudadanas de Colombia y el círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, Sipa, presentan Ciudadanía Plena, un espacio en donde las mujeres y los hombres ejercemos el derecho a la libertad de expresión con enfoque de equidad de género. Ciudadanía Plena. Escúchelo todos los viernes de once a doce del día en Radio Sipa Estéreo. Ciudadanía Plena. Ciudadanía Plena. Ciudadanía Plena. Doña Estela, tiene el micrófono apagado. Muy buenos días, muy buenos días que lo apagamos y después no lo prendemos. Muy buenos días. Qué alegría estar nuevamente con todas y todos ustedes en nuestro programa de Ciudadanía Plena. La Unión de Ciudadanas de Colombia les da la bienvenida a este espacio de información, formación y análisis de todos los temas que tienen que ver con los derechos humanos, con los derechos ciudadanos y por eso este programa se llama Ciudadanía Plena. Hoy vamos a continuar con el tema que veníamos tratando, no sin antes saludar a nuestras compañeras hoy acá en nuestro programa que estamos transmitiendo desde la ciudad de Medellín, Colombia, en un clima muy cálido que está muy delicioso en el día de hoy. Mi nombre es Luz Estela Seatoro, soy comunicadora social periodista, directora de este programa Ciudadanía Plena, soy la presidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia y socia del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, entidad con la que rehacemos esta realización de este programa de manera conjunta desde hace ya cinco años. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotras, como siempre, todos los viernes a las 11 y 30 de la mañana. Quiero saludar a mi compañera Rosa Jaramillo Henao, quien nos ha acompañado durante todos estos años en la conducción de este programa. Rosa, muy buenos días. Muy buenos días, Estela. Muy buenos días, Celia. Mis queridas compañeras de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Como dijo Estela, mi nombre es Rosa Jaramillo, hago parte del Consejo de Dirección de la Unión de Ciudadanas de Colombia y muy contenta de estar acá cada ocho días, llevándole a todas las personas información, formación y análisis de las políticas y de los derechos que tenemos las mujeres y los hombres para una ciudadanía plena. Quisiera entonces saludarles con un gran abrazo. Yo soy la mujer de la abrazoterapia y pienso que es una forma muy bella de acariciar la vida a través de los abrazos y necesitamos abrazar a toda Colombia por la situación que se vive y por las problemáticas que hemos estado anunciando durante los últimos días con esa crisis de representación, porque no tenemos un Estado social de derecho y una representación directa. Entonces, quiero saludarles, pero antes de continuar el programa, quiero agradecer inmensamente al director de la emisora, Abrano Barila Saavedra, quien hace posible que esta emisora salga adelante y muestre tantas cosas maravillosas al mundo. También quiero saludar a nuestra practicante de locución, Lina María San Martín, y a ustedes, Radio Escuchas, quiero decirles que si desean comunicarse a este programa, pueden marcar el 322-677-3231, 322-677-3231, fuera de Colombia con el indicativo del 57. Así que, y también les decimos que en la noche pueden repetir este programa, quienes no alcanzan a escucharlo completo a las 10 de la noche, nos pueden escuchar por www.cipantioquia.org, www.cipantioquia.org, y síganos en nuestras redes sociales, por Facebook y YouTube, Radio Sipa Estéreo en directo. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias, Rosita, bienvenida. También contémosles que estamos haciendo la transmisión por el Facebook Live de la Unión de Ciudadanas de Colombia, así que tienen muchas maneras de conectarse con nosotras. Unión de Ciudadanas de Colombia o Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, en cualquiera de los dos Facebook, pueden seguir esta transmisión. Bueno, y obviamente le tenemos que dar una cordial bienvenida a nuestra invitada, a Celia Arismendi, nos viene acompañando ya, este es nuestro cuarto programa con ella, es una maravilla. Celia es abogada, docente en Derecho Constitucional, en Hermenéutica y Sociología, y con ella hemos venido trabajando el tema del Estado Social de Derecho a 30 años de la Constitución colombiana, y hemos agregado un elemento más en los dos últimos programas, que es la corrupción. Y es precisamente ese en el tema que vamos a continuar en el día de hoy, Estado Social de Derecho y Corrupción. Bienvenida, Celia, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotras. Muy buenos días para todos, ya Estela, Rosita, toda la Unión de Ciudadanas que tuvieron esta maravillosa idea y la han sostenido en el tiempo de capacitar a Radio Sipa por acompañar tan bella labor. Digamos, nosotros usamos palabras de bella, y nosotros las mujeres somos muy dadas a esos calificativos amorosos, pero más que bella, es una labor tan política, tan necesaria y tan importante. Y Alina, con su acompañamiento y su paciencia con nuestros micrófonos, que no los cerramos y no los abrimos a tiempo, muchas gracias por todo ese acompañamiento y ayuda. Y quisiera, antes de abrir el programa, entrar con Rousseau diciéndoles, frente a lo que estamos ahora discutiendo, que Rousseau decía, si algo nace libre de maldad y hay algo que lo corrompe, debemos cambiar ese agente corruptor. Entonces, creo que es muy propio para el día de hoy iniciar este conversatorio frente a la problemática de la corrupción como uno de los grandes efectos devastadores de la estructura real de un Estado social de derecho. Entonces, vamos a continuar en este análisis recordando lo siguiente. La Unión de Ciudadanos de Colombia está en sus 64 años de haber sido creada y desde ese mismo instante creó la Escuela de Ciudadanía y Liderazgo Democrático para las Mujeres en búsqueda de que las mujeres tuviéramos una conciencia de esa ciudadanía, que significa ser ciudadana, pero también en cumplimiento, aunque en esa época no estaba dentro de la Constitución, pero sí desde 1991, está el artículo 41 que dice que en todas las instituciones de educación oficiales, privadas, será obligatorio el estudio de la Constitución y la instrucción cívica y así mismo se fomenten prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. Y este artículo termina diciendo que el Estado divulgará la Constitución. Hablábamos desde que iniciamos esta serie de que hemos tenido, hemos establecido de un analfabetismo constitucional porque no nos hemos dedicado realmente a entender, a comprender y en ese mismo sentido validar esa Constitución que tiene un mandato principal que es que somos un Estado social de derecho democrático. Y en ese sentido hemos traído entonces a la docente para que con esa pedagogía que ella tiene, con esa claridad que tiene y con la experiencia que trae como docente, nos aporte esos elementos de análisis para ampliar esa conciencia ciudadana de hombres y mujeres y podamos entender desde la Constitución la situación que atraviesa el país, nuestro país, Colombia, con las movilizaciones que se iniciaron desde el 28 de abril de este año, pero que ya había otras movilizaciones que se habían iniciado finalizando el año 2019 y que con la pandemia se evidencia esa gran diferencia cierto social que hay en nuestro país y que puso en evidencia de manera ya no solo nacional sino internacional toda esta problemática social. Celia, muchísimas gracias, habíamos terminado el programa pasado analizando un poco cuando decía yo si sí teníamos herramientas constitucionales para enfrentar este problema de la corrupción y tú nos hablabas de que el Estado se ha convertido en una empresa sometida a las empresas en las que se han convertido los partidos políticos y de ahí pues la crisis que tenemos con los partidos políticos con la situación que se tienen en Colombia y que el no poder diferenciar entre la empresa privada y la pública es el gran meollo de la corrupción. Yo quisiera que retomáramos desde ahí porque nos quedamos corticas en la semana pasada en ese análisis y lo dijimos muy rápidamente para mirar esos factores que determinan que la sociedad no actúe en conjunto en conjunto en este estado de necesidad en que precisamente estos gobiernos han puesto a la población colombiana. Bueno precisamente estábamos analizando en el programa pasado que tenemos herramientas jurídicas suficientes es decir si uno mira la constitución el desarrollo que frente a esas conductas contra derechos contra el código penal hay suficiente digamos normatividad que permitiría la sanción de los infractores pero entonces ahí tenemos que ver dos conjunturas también analizábamos que el estado social de derecho en Colombia está en la forma pero la realidad social no muestra que Colombia sea un estado social de derecho si fuéramos un estado social de derecho no tendría que estar la sociedad exigiendo el cumplimiento de los mismos ni se expedirían las normas que se expiden en este estado contrarias a los derechos fundamentales tampoco estaríamos en la mira del derecho internacional para sancionar a un estado violatorio de derechos humanos porque si el estado digamos su función pública respondiera a los principios del estado social derecho pues no estaríamos en la situación que enfrenta Colombia pero entonces tenemos que mirar qué hace que en Colombia no obstante la existencia del estado social de derecho como normatividad la corrupción digamos todo el mundo dice se creció o apareció no ella no apareció veíamos la vez pasada que la corrupción va con la república pero si digamos que se ha ido creciendo y tenemos que hay un momento histórico coyuntural recuerden que antes de que se implementara la reelección había como un un descanso porque se venía implementando intentando de estructurar este estado social de derecho pero con la implementación de la reelección presidencial se rompen los mecanismos de control constitucional en el interior también había dicho que muchos podrán preguntarme y sería rico que la gente participara y preguntara porque un docente se nutre de la pregunta hay cosas que uno no dice porque realmente a veces no las han indagado que uno se queda pues lo que no sepamos responder pero también les decía que la constitución había fortalecido el presidencialismo de tal manera que afectaba los otros poderes pero no obstante este fortalecimiento de la constitución había mecanismos constitucionales que permitían esa balanza de pesos y contrapesos por ejemplo no obstante que el fiscal general el procurador son tiene la mano el ejecutivo para su elección cuando se elegía el ejecutivo el gobierno que estaba en el poder estaba de salida y al gobierno entrante le correspondía gobernar con un fiscal un procurador un defensor del pueblo elegido por el gobierno anterior entonces uno tenía cierto fresquito que no era un agente del gobierno que entraba con la reelección eso eso se perdió porque el ejecutivo nombra algo incide en el nombramiento del fiscal el procurador el defensor del pueblo y gobiernan juntos es decir ese poder de control ese poder investigativo que la fiscalía reina y gobierna con el gobierno que eso que rompe rompe todos los controles y va generando una crisis frente a la sanción el ideal de un estado social de derechos no es penalizar de que le sirve es importante que se penalice cometida la falta pero que le sirve a un país que a quien se roba el presupuesto lo sancionen posterior al ejercicio del cargo se haya virlado todo ese dinero y luego haga un acuerdo con la fiscalía donde no hace siquiera devolución del dinero que se apropió y el daño que causó porque pongamos que devolviera y el daño está causado ya los efectos críticos a la sociedad se dieron cuando esto pasa entonces se da esa ruptura eso es lo que nos tiene con una corrupción abierta tan clara para la sociedad pero que la sociedad todos los días se pregunta pues ¿por qué no pasa nada? ¿cuántos realmente aunque me dirán algunos pues hay gente en la cárcel pero primero no es la cárcel de la delincuencia común a la que va la delincuencia burocrática y segundo la cárcel no es la solución de los estados si las cárceles y las penas fueran la solución de los estados entonces Colombia sería un paraíso porque aquí dan cárcel por todo tenemos penas altísimas y siempre la solución recuerden que la solución es está muy grave aumentemos las penas aumentemos las penas llenemos las cárceles no se nos llenaron las cárceles de eso ocupemos las cárceles entonces es un a ver es un trabajo frente a la sociedad de hacerle creer que está segura por todas las decisiones que se toman en materia de penalización y entre más haya que penalizar es porque estamos muy inseguros y eso está pasando con la corrupción entonces tenemos un ejemplo existe un tipo penal que se llama abuso del cargo si usted analiza digamos las decisiones de presupuesto que toman los gobiernos están desconociendo la razón de ser del presupuesto la satisfacción y garantía de las necesidades básicas y la garantía de los derechos constitucionalmente contratados a través de ese acto constitucional entonces ahí habría un abuso del cargo pues tenemos a nuestros gobernantes incursos en este delito pero ni siquiera la ciudadanía se le ha ocurrido pensar que es delictual cuando el presupuesto no va dirigido a la razón de ser del presupuesto presupuesto de la nación si ustedes miran está en su mayor porcentaje dirigido a una guerra que en últimas nosotros no tenemos una guerra con los estados aunque la estamos buscando desesperadamente armarnos una guerrita con los países vecinos pero nosotros no necesitamos la fortificación armada con la cual está funcionando el estado colombiano cuando tenemos necesidades tan básicas insatisfechas entonces el presupuesto se va en su inmenso porcentaje para cubrir el presupuesto armado el pie de fuerza y para pagar la deuda pública la deuda pública que en razón de la corrupción está en mano es decir los empréstitos que si uno suma la cantidad de dinero que Colombia debe pues Colombia pues tendría tener una deuda pero deberíamos estar en mejores condiciones pero es que el dinero que llega por empréstito es el dinero que se fuga es el dinero que va a los sectores privados que están en el gobierno o está cooptado desde lo privado tenemos los gobernantes nuestros como agentes de las grandes empresas privadas y a favor de ellos trabajan mire Odebrecht todos estos casos es el dinero público en manos de los privados y por actos de corrupción enriquecimiento de quienes debían haber hecho una contratación constitucional que favoreciera los intereses de la población carreteras empezadas el dinero no termina no vamos muy lejos aquí en Medellín miremos cuando usted coge de la 4 sur para coger la 80 ahí tenemos una obra que hace 3 años está inconclusa porque no tiene esta despresupuestada y uno de los renglones cuando usted genera contratación estatal es que lo primero que usted tiene que garantizar para iniciar un contrato de obra que existe la partida presupuestal entonces porque en el camino desaparece el presupuesto que se fuga por la ausencia de controles internos que tiene el estado el estado colombiana en razón de esa ruptura de pesos y contrapesos en que se encuentra en este momento sumido nuestro estado yo quisiera preguntarle mi querida Celia en esos digamos en esas formas de que nosotros como como pueblo con nuestra soberanía podamos ejercer el derecho el asunto de las veedurías con la corrupción que usted nos está diciendo parece ser mucho más difícil pero puede ser que haya un mecanismo de veeduría de pueblo que lo que pero un poco estos que nos muestra para hacer control hay un ruido que no me permitió escuchar el final de la pregunta de Rosita bueno pero que si hay alguna alguna forma de contrarrestar esos 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 asuntos tan fuertes del que usted nos está hablando para hacer control a través de veedurías hay algún poder ciudadano de veeduría que logre romper y hay posibilidades ahí porque necesitamos buscar salidas gracias exacto una de las razones de este programa es ciudadanía plena entonces si la lo que buscamos en la formación es decir estamos muy mal entonces apagivámonos pues para qué seguimos haciendo este programa porque entonces no hay salidas la vez pasada yo les señalaba que teníamos que ubicarnos en momento histórico el hombre en la historia y les decía que digamos que la edad media la salida de la edad media y la entrada de la modernidad dio un nombre optimista en principio porque todo era una salida el capitalismo nos decía que éramos libres iguales ante la ley después nos traicionaron dijeron no usted es libre igual para contratar y a la hora de contratar usted no era ni libre ni igual sino que estaba en condiciones de inferioridad entonces aparece la idea socialista y nos dicen no pues entonces tranquilos capitalismo no socialismo es la salida que tiene en este momento la humanidad ese socialismo como se piensa filosófica y políticamente realmente nunca se estructuró se dio la crisis de la idea socialista entonces la humanidad dijo no pues dios que nos haga el milagrito y nos saque de este problema entonces seguía la idea del milagro y la fe y pues ni el socialismo ni el capitalismo y dios les voy a hacer como milagros muy seguido y la sociedad entra en una crisis y los hombres la humanidad entra por el pesimismo ese pesimismo nos llevó a dos guerras mundiales que todo el mundo diríamos que las terminamos pero digamos que tenemos un punto importante con la segunda guerra mundial y es la carta de la ONU y eso genera una idea de aglutinamiento universal en pro de los derechos fundamentales pero ya el el pesimismo sigue galopante entonces encontramos una sociedad que inventa nuevas religiones nuevas ideas nuevos totem creer y espera siempre y nos caemos en los terrenos de la imagología y siempre estamos esperando que nazca el redentor por eso cada cuatro años la sociedad sale enloquecida detrás de una figura la elige o de unas figuras porque ahora venimos para las elecciones de los grupos de los cuerpos colegiados y la gente anda persiguiendo figuras no proyectos no programas no transformaciones estructurales en la política esa 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 situación hace que usted sale corriendo a votar y no han pasado 15 días cuando la sociedad dice este no era entonces esperemos cuatro años para que llegue el que sí es y así nos hemos pasado durante toda la historia digamos de ejercicio político de voto que hemos tenido en Colombia y en muchas casi el mundo entero eso nos tiene que ubicar en la situación por ejemplo lo que hace Unión de Ciudadanas esta unión con la emisora que permite esta difusión de programas es un escepticismo actual el ciudadano colombiano que diga estamos muy bien tiene su problemita o es que de los que se está enriqueciendo y es el estado es fuente de de enriquecimiento ilícito para él y todos sus amigos y familia o tiene una falencia psíquica si cree que vamos muy bien uno escuchaba sin importar de donde nace esa apotegma que fue y todavía es caballito de batalla es tan importante el gobierno de esa época que ya podemos ir a la finca yo como docente es que ya podemos ir a la finca ya estamos seguros vamos podemos ir a las fincas y yo como docente le preguntaba a muchos de mis estudiantes ah es que tú tienes finca no no yo no tengo finca pero ya pues se puede ir a la finca y yo no puedo ir a la finca cuando tiene finca entonces lo primero que teníamos que hacer es que tuviéramos finca una vez teniendo la finca vamos a mirar entonces qué problemas tenemos para ir a la finca pero ese no es el problema de esta sociedad le digo yo a mis estudiantes no es si podemos o no ir a la finca sino cuáles son las razones que nos tienen en la crisis que nos tienen en la inseguridad que golpea a este país entonces hay que ser escépticos actuantes ya ya termino aquí y un escéptico actuante es esto es el que sabe que las cosas están muy difíciles que la salida no la tenemos absolutamente clara pero que existe y que la tenemos que buscar en conjunto y uno de los elementos de búsqueda de salidas de control de ejercicio de poder y de lucha contra la corrupción es esas veedurías ciudadanas pero ojo unas veedurías ciudadanas que no tengan representación de estos partidos empresariales porque yo que gano con un veedor que está amarrado a un partido que un partido que es empresa y que a la hora de la verdad no le interesa a la sociedad entonces se termina las veedurías avalando esos actos en contra del ciudadano sin darse cuenta realmente el servicio el mal servicio que está prestando pero las veedurías es la mejor acción política que puede emprender la ciudadanía cuéntame Luz Estela bueno lo que pasa es que quería darle paso muchas gracias Celia quería darle paso creo que nos llega una pregunta de un audiente así que quería preguntarle a mi compañera si podemos leer la pregunta si señora tenemos hay otros comentarios también de una vez si bueno vamos a leer los comentarios que los saludos que nos tienen los radio oyentes por ejemplo doña Rocío Rodríguez Guerra dice saludos desde la distancia del territorio y desde la cercanía de los afectos me encanta saber que estoy viajando conectada por el facebook de la unidad ciudadana de ciudadanos a unión de ciudadanos muy bien gracias por acá son María Jiménez Uribe dice saludos desde casa en sintonía muchas gracias y Estela Restrepo dice saludos desde la CTP Medellín y por acá doña Maverit Vargas Sánchez tiene una pregunta y dice usted hablaba de una maduración de la conciencia ciudadana para contrarrestar la corrupción ¿cómo sería este proceso? muy buena pregunta muchas gracias muchas gracias y sigan el ejemplo de nuestra radio escucha y pregunten porque miren lo importante de las preguntas así terminamos la vez pasada entonces decíamos bueno entonces ¿qué salidas? entonces yo generaba a grandes rasgos decía una maduración de la conciencia ciudadana entonces yo me pregunté bueno Jesús es como el come ¿eso qué es? que de la conciencia entonces me recuerdan el nombre de la de la señora que me hizo la pregunta Maverick Karin Vargas Sánchez entonces Maverick tienes toda la razón eso de que se trata entonces este programa cuando decimos vamos a a luchar porque haya una ciudadanía plena cuando empezamos el programa Luz Estela lo presentaba que uno de los grandes problemáticas es nuestro analfabetismo político y quiero aclarar que cuando hablamos de político hablamos de lo común y lo colectivo porque aquí se le dice político a cualquier cosa al burocratismo entonces decimos es que démonos políticos no es que no tenemos políticos tenemos unos sujetos en el poder público corruptos eso es pura burocracia corrupta pero un sujeto político es un sujeto de la acción de la lucha por lo común y lo colectivo por algo dicen los padres de la patria pero usted es padre de la patria en la medida que usted dedique su tiempo realmente éticamente para la construcción de lo común y lo colectivo esa es la política y eso se ha definido siempre desde la filosofía a través de la historia entonces ese manejo manido de que cualquiera que tiene un cargo público es un político es lo primero que vamos a descartar de nuestra ideario de nuestra conciencia mal formada y vamos a crear una conciencia ciudadana y solo obtendrá el título de político quien sea un político yo no puedo crítico a conciencia eso que es un político que es un político quien hace actos políticos y les voy a decir más todos los que estamos hoy en este programa intentando ser unos ciudadanos plenos estamos ejerciendo política somos políticos en este momento y eso no es lo que hace realmente el poder público y por eso termina en los caminos de la corrupción y un ciudadano político una conciencia política genera la posibilidad de que usted entienda y les decía la vez pasada que el estado el estado es una entelequia es decir el estado no existe usted puede marcar los límites del país y el territorio sobre el cual estamos asentados pero el estado como tal no existe el estado es sus manifestaciones reales que tenga y se hace a través de la función pública y el control que la ciudadanía hace el mismo entonces esa entelequia tiene acción a través de la vida pública esa vida pública es la que controlamos entendido que lo público no es de quien lo gobierna porque quien gobierna solo son digamos agentes de las decisiones ciudadanas en la medida que tengamos esa claridad y no veamos por encima es decir es un ciudadano en condiciones de horizontalidad uno respeta a un mandatario pero lo respeta en la medida de que esté cumpliendo lo que lo que se le ordena mire la empresa privada si un gerente va en contra de lo que decide la asamblea y la junta y de los intereses privados que tiene esa empresa ¿qué pasa con ese gerente? de un gerente se va de un gerente se va inmediatamente ¿y qué hacemos? buscamos un gerente apto para que manejen nuestros intereses en el ser en lo público es lo mismo por eso existe el voto programático luego se tiene conciencia política y me voy a referir a algo sin que tenga ningún interés en lo que pueda pasar o no pasar con respecto a lo que se está promoviendo en Medellín para revocatoria de mandato entonces lo primero a mí me vinieron a invitar me vinieron a invitar para que firmara revocatoria y yo le dije no, sentémonos esto es un acto político esto es una acción de democracia participativa pero para uno hacer democracia participativa tiene que tener una conciencia ciudadana o sea esa maduración de la conciencia y saber cómo se ejerce ese derecho entonces que lo primero que se pregunta se tiene uno que preguntar bueno cuando eligieron al gobernante que pretendemos revocar lo eligieron a él o eligieron un programa un programa un programa un programa es lo que decimos pero usted les pregunta a los que estén con iniciativa y dicen no pues y los más avesados contestan rápidamente un programa y ya bueno listo como yo no conozco el programa contame cuál era el programa ah pues tampoco sabe usted no elige un programa porque usted ni siquiera se haga con el programa usted no formó parte del programa no es una estructura ciudadana es alguien no lo ha leído siquiera ni no formaron parte de la construcción sino que alguien apareció y dijo elíjame que yo voy a hacer esto no les falta y dicen mucho y voy a hacer y voy a no sé qué voy a hacer hablan como los reyes y ellos no hacen ellos voy a a cumplir este orden que se me da que debo gestar en estos cuatro años de gobierno y sobre esa base es que se va a trabajar entonces usted no sabe cuál era el programa y se revoca el mandato por incumplimiento del programa entonces ¿cómo lo vas a revocar si no conoces el programa y no sabes qué fue lo que incumplió? entonces ahí está un problema grave de la conciencia ciudadana es un manejo partidista es decir este me gusta este no me gusta y uno no quita mandatarios porque me caen mal a mí hay gente que no me gusta todos nosotros hay gente que no nos gusta pero reconocemos que están haciendo bien las cosas independiente que como persona no nos guste hay gente que su estilito personal no es como bienvenido pero su comportamiento no tiene una mancha ética que permita decir lo tacho de esta idea entonces con eso quiero decirle a quien nos lanza la pregunta que eso es maduración de la conciencia ciudadana es estructurarnos como verdaderos ciudadanos plenos que nuestras acciones tengan fundamento base ejemplo ya que estamos porque no podemos escaparnos a una realidad en Colombia estamos hablando constantemente y es más los mismos actores de esa acción constitucional de exigir derechos fundamentales que es en lo que está todo el movimiento social en Colombia dicen que este estallido social si usted utiliza ese tipo de palabras se está dando pie a muchas cosas cosas tales como señalar si usted encuentra ahora que hablamos de normatividad en el código penal existe la sedición la sonada toda esa la subversión todos esos delitos contra el Estado entonces si yo me llamo es que yo estoy haciendo un estallido yo estoy de una vez señalándome como contrario a derecho lo que dice Colombia es que por las posibilidades de democracia de participación entonces ha gestado estas posibilidades de acción de una comunidad en la medida que entiende hacia qué va y qué es lo que está exigiendo entonces ahí a veces en muchas de estas acciones nos falta esa madurez política para tenerla muy clara y evitar que terminemos siendo como la historia nos ha mostrado recuerden desde los comuneros que es una verdadera digamos insurrección eso eso sí gesta un verdadero acto de independencia en Colombia porque era contra toda forma de poder establecido que existía en el país y cómo terminó firmando las famosas capitulaciones se fueron para la casa a esperar que los cumplieran al otro día descabezaron a todos los líderes exigieron para que la población se asustaran al volver a hacer una gracia de esas entonces por eso tiene que estar muy claro y saber cómo enfrenta y eso qué lo da el derecho constitucional estar uno convencido que no está en actos de ilegalidad que está ejerciendo lo que se conoce en el constitucionalismo como la resistencia constitucional que es resistencia constitucional que es muy distinto a la desobediencia civil la resistencia constitucional es cuando quien gobierna viola la constitución yo me armo digamos me doto para que evitemos palabras fuertes me doto de la constitución y con esa constitución salgo a exigir su cumplimiento eso es lo que está haciendo la sociedad en Colombia diciéndole estamos exigiendo que ponga esos derechos de créditos al frente que no abuse más de su cargo que no abuse no solo este sino todos los mandatarios de este país no abusen más de su cargo y pongan el presupuesto al servicio de los derechos ciudadanos eso es muy distinto a salir a decir y vamos a acabar con todo porque estamos muy bravos no es que tenemos los derechos la razón está de nuestro lado y con fundamento en esa razón estamos actuando maestra entonces tenemos tenemos entonces en la constitución en el artículo 41 que es el que estamos trabajando como un derecho para hacer conciencia de que somos seres políticos cuando estamos haciendo esto y en la constitución política también nos hablan del derecho a la movilización el derecho a la paz todos estos tipos de derechos están contemplados en la constitución política es tan amable y nos puede enumerar algunos más tenemos estamos desarrollando el 41 pero en este ejercicio de formación e información porque tenemos vamos a hacer un continuo de derechos constitucionales que es lo que usted nos dice que realmente nos hace ciudadanos cómo hacer sabiduría cómo de qué manera movilizarnos constitucionalmente para no hablar de estallidos sino de movilización del derecho a la protesta etcétera etcétera de la organización sí le complemento ahí de pronto lo hablábamos con el profesor albeiro pulgarín en otra de las intervenciones que hicimos comenzando esta serie que hablábamos del derecho a la movilización que es como está contemplada la palabra correcta en la constitución del derecho a la asociación a la libre asociación y el derecho a la libertad de expresión y entonces también pues en ese mismo sentido creo que tenemos una pregunta quería preguntarle a ella a Lina y señora por acá tenemos una pregunta para evacuar esa pregunta de una vez muchas gracias bueno tenemos un saludo de Zenaida de la Cruz que dice saludos desde Tijuana feliz y bendecida tarde y la pregunta de Daniel Daz Restrepo que dice como jóvenes vemos con mucho pesimismo la política y entrar a liderar procesos es un riesgo vital es decir ponemos en riesgo la vida ¿cómo protegernos? bueno ¿respondo ya? sí a ver ay perdón el joven ¿cuál es el nombre? el joven para dirigirme pues como a la joven el Daz Restrepo bueno digamos que Daniel quiero empezar con él porque él dice que ve la política como un pesimismo entonces no puedo volver a reiterar todo lo que he dicho pero el pesimismo de Daniel no puede estar en la política la política es optimismo la política es esa construcción formativa que hace que yo tenga la capacidad de acción para dirigir procesos frente a los riesgos que se puede correr es digamos uno de los grandes problemas que existe en Colombia y no nace porque la ciudadanía exija en manera multitudinaria sino porque es una acción propia de los estados inconstitucionales muy dadas por ejemplo a un régimen fascista que es lo que usted tiene que hacer para aplacar las exigencias constitucionales de una ciudad pues acabar con quien lidera los procesos por eso una de las cosas que hacer es quitarnos el mote que somos líderes digamos somos voceros de lo que lidera toda una ciudadanía las grandes ideas no mueren con la persona continúa siempre van a continuar siempre no queremos jóvenes sacrificados ni viejos sacrificados ni mujeres sacrificadas queremos unos ciudadanos con la capacidad de exigir y una de las formas de medianamente blindarse es entendiendo que mi acto es cuando yo tengo la convicción de que mi acto es constitucional que yo no estoy en un acto de rebeldía yo no estoy rebelándome contra poderes instituidos sino que estoy en un acto constitucional de demostrar que el poder es el rebelde contra el mandato constitucional entonces quien me puede señalar a mí cuando yo demuestro que mi acción es en derecho en tanto que la acción del otro es contra derecho entonces lo primero es tener ese convencimiento y que los adolescentes y jóvenes es un hecho de admirar porque son frutos de una generación que les dejamos un devastamiento impresionante es decir cada que uno ve caer un joven que ve todo esto dice que hicimos en todos estos años para no haber formado bien a nuestros jóvenes y que estuvieran mejor armados digamos mejor estructurados para enfrentar un proceso tan importante como el que enfrentamos pero de alguna manera también pienso que cuando estos jóvenes son capaces de salir a exigir sus derechos a veces sin el conocimiento pleno que tienen ese derecho de exigir algo hicimos bien algo se hizo bien a partir de la constitución del 91 porque estos son niños de la constitución del 91 entonces algo hicimos bien cuando tienen claridad que uno puede exigir el cumplimiento de sus derechos frente a que maestra pero perdón un momentico usted nos decía la primera vez que estuvo mientras habla Rosita muy bien Rosita dime que usted nos decía cuando empezamos los programas con usted que lo más importante es tener claridad de lo que estoy haciendo y a eso nos está llamando hoy si yo tengo claro qué es lo que estoy solicitando qué es lo que estoy reclamando constitucionalmente ahí donde me doy cuenta que yo soy la yo estoy trabajando constitucionalmente y que el que lo está haciendo al contrario es precisamente el poder instituido y el gobierno por eso a nivel internacional hemos tenido pues como apoyos desde muchas partes del mundo porque se nota que hay muchos jóvenes que ya han después de que iniciaron todas estas protestas han ido clarificando poco a poco que es un asunto constitucional y muchos dicen eso no es constitucional estamos en pleno derecho pero que tan bueno que todas las personas que salen a la calle que salimos a manifestar a las calles tengamos esa claridad como usted la dice entonces a todas las personas que nos están escuchando la maestra nos invita es a que tengamos claridad por qué y cómo exigimos el derecho para y eso salva vidas a ver es que no es constitucional es de pleno derecho claro el derecho a la vida es un derecho natural la libertad es un derecho natural el derecho de los pueblos son derechos naturales lo que estamos señalando aquí y es el papel de ser ciudadano porque cuando un ciudadano está digamos con unos deberes y unas obligaciones entonces lo que estamos señalando aquí es que ni siquiera estamos haciendo uso de un derecho solo natural un ejercicio de un derecho sino que hay un reconocimiento claro en la política constitucional que dice que ese tipo de acciones no merecen agresiones es decir lo que estamos aquí es señalando que cuando yo traigo la constitución no es que la requiera para un derecho por eso la misma constitución dice y todos aquellos y lo dice en la carta de la ONU que no se encuentren contemplados dentro de la normatividad es decir los derechos no tienen que estar ahí pero si tenemos la ventaja de tenerlos entonces desde la legalidad no pueden atacarnos porque estamos en acción no legal sino constitucional eso es lo que hay que entender no es una digamos aquí no estamos haciendo apología de la constitución porque eso sería muy grave hacer apología de la constitución estamos escogiendo de la constitución lo que tiene toda esa validez porque como les dije la vez pasada hay normas y eso debería ser parte de esta acción política ciudadana que estamos ejerciendo de que es lo que requerimos no permitir que se nos quiten derechos consagrados en la constitución porque es que son naturales pero si no tenemos siquiera esa herramienta jurídica para un poder corrupto entonces tenemos menos elementos de defensa por herramienta legal porque en los movimientos internacionales que eso tampoco es garantía de democracia porque el mundo entero tiene crisis y todas estas organizaciones a veces se hacen de lado y aparecen cuando ya las situaciones han pasado no digo que no sea importante pero es más importante las cosas a tiempo en mi casa siempre me dijeron es mejor las cosas a tiempo que al tiempo siempre servirán pero sirven más cuando llegan a tiempo es como la plata sirve más si llega en el momento de la necesidad cuando llegue te la gastas pero la necesidad no la lograste sufrir en su momento entonces no está sí para avisar que ya vamos concluyendo se nos va a dar por acá tenemos otra pregunta para que puedas terminar y sacar las conclusiones y por acá tenemos otra pregunta de otra radio oyente otra pregunta listo dale una vez dice Marina en Naocano ¿cuál es el procedimiento para lograr que el pensum educativo contemple la pedagogía constitucional desde la primaria? a ver esta es la razón de ser de este programa el artículo 41 de la constitución artículo 41 y en este momento es más en unión de ciudadanas y no sé si estoy anticipándome estamos pensando en publicar un libro que tiene que ver con la formación ciudadana y en ella en principio se llamó una cátedra para la paz y está toda la normatividad el gobierno entregó toda la normatividad para que se estableciera la cátedra de la paz si usted mira los modelos curriculares tiene que haber desde la primaria la cátedra de la paz la cátedra de la democracia entonces el problema no es cómo hacer para que llegue al pensum no, al pensum lo que pasa es que van a ser los modelos curriculares entonces lo que tenemos que hacer es cómo vamos a estructurar eso lo vamos a hacer como una cátedra donde le vamos a decir al alumno si pierde esta materia la tiene que aprender y ganarla o vamos a crearlo como un proceso de formación transversal al interior de todas las materias porque cada vez que el alumno de la lagana inventa una cátedra pero no habría posibilidad de sufrir tantas cátedras pero como esto es la formación política es la acción donde usted está construyendo el día a día un ejemplo cómo resolver los conflictos que se presenten dentro de sus estudiantes se sienta con ellos desde pequeñitos y los va formando en ese proceso mire usted es libre pero él también es libre usted tiene unos derechos pero él también tiene sus derechos usted está dando ahí todos los días una cátedra de paz una cátedra ciudadana enseñar a resolver conflictos desde la constitución en la medida que no forme y en eso tiene toda la razón nuestra oyente y es tiene que ser desde los niños es que hoy coger a las personas ya adultas no digo que no se puedan formar claro pero no es lo mismo la formación de los desde la niñez a adolescencia juventud ya en la madurez en pleno conocimiento que llegarle con un conocimiento posterior y les tiene toda la razón pero una de las formas es me figuro que ella es una docente es empezar a trabajarlo al interior ahí me tocó hacer en estos días una revisión de modelos curriculares y que ponían cátedra de la paz cátedra de la democracia es decir si hablamos de paz hablamos de democracia entonces no metamos todo eso como para darle cumplimiento a los pensum sino que hagámos una realidad en la actividad diaria de los colegios y eso permite que se forme un ciudadano porque un ciudadano no lo fuerza no lo forman con notas es decir aprendas los primeros artículos de la constitución y saca cinco se lo aprende pero para qué le decirme para nada lo que sirve el catecismo para nada el urbanismo de Carreño pues nos dejó unas reglas en la cabeza pero eso no se aprende porque usted lo repita eso se memoriza y la memoria es necesaria pero no es vital para ser un ser racional es necesaria pero hay gente que muy bien a memoria no son racionales por eso maestra usted dice que no debe ser una materia sino que debe ser transversal en todas las materias para que cada profesor vaya enseñando desde la parte de la ciencia que enseña de las otras materias como lo trabaja entonces me parece que es muy importante lo que usted anota debe ser transversal todos los maestros tienen que tener eso claro para saberlo llevar desde cualquiera de sus materias y yo creo que ahí la educación va tomando la calidad y la calidad que se requiere en este país para transformarse digamos que estamos cerrando estamos cerrando ya no se puede ser demócrata ni ciudadano por instancia es decir yo soy la más demócrata cuando estoy hablando hablar democráticamente muy bonito y hablar de derechos muy lindo y hasta lo aplauden a uno eso es una posición ante la vida lo que tenemos que asumir para ser ciudadanos plenos es tomarlo como una posición ante la vida muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias ustedes saben que debemos cortar nos encantaría continuar pero hay otra hay otra programación dentro de la emisora así que voy a cerrar con algunos tips tratando de de dejar un ánimo más que desesperanza hemos hablado de la crisis que Teresita nos está diciendo que muy interesante muchísimas gracias Teresita muchas gracias por tu participación está conectada estamos hablando de que hay una crisis de la democracia representativa este es uno de los factores que llevan a este tema de la corrupción y que pareciera un círculo vicioso que no tiene cuando acabar se está no se está no estamos diferenciando entre lo público y lo privado los partidos se convirtieron en empresas adolecemos de partidos políticos la empresa privada confunde con el tema del estado que el estado a su vez se convirtió en un estado empresa y no estamos diferenciando porque entonces los dueños de los medios de los dueños de las empresas llegan a gobernar y gobiernan para sus propios intereses es decir ejercen su empresa desde el estado también hemos hablado de la democracia de la participación que si la estamos implementando que si la estamos ejecutando que si la estamos haciendo cuando hacemos este tipo de programas cuando se hacen las movilizaciones cuando se reclama que se cumpla el mandato de un estado social de derecho nos invita también Celia a una maduración de nuestra conciencia ciudadana que bien ampliamente no la explico ahorita nos habla también de que el estado no nos da nada el estado cumple y ejecuta porque para eso fue creado y por eso existe y por eso no es necesario comprometer nuestro voto consciente a cambio de que nos den algo el voto consciente entonces se convierte en una gran herramienta muy importante para lograr una transformación en el congreso que es donde están quienes nos representan que desafortunadamente son la minoría son la mayoría dentro de una minoría que está dentro del congreso pero que una vez elegido se les olvida que para qué fueron elegidos y por quiénes fueron elegidos que finalmente pues queremos enviar un mensaje de esperanza de que esa es precisamente esta manera de ir creando toda esta conciencia ciudadana de estar muy seguras y muy seguras de que lo que estamos reclamando está dentro de la constitución y que se está manifestando es ese derecho que está ahí contemplado de esta manera agradecemos a todas las personas que se conectaron que nos siguieron durante esta serie agradecemos infinitamente a Celia toda esta pedagogía este acompañamiento para entender para aclarar nuestras ideas y nuestros conceptos y obviamente pues no será el último programa ni la última serie creo que nos quedamos debiendo muchísimo espacio Mónica Tamaño nos dice si nos unimos en el aprendizaje no vamos a saber qué camino coger para que toda esta democracia cambie si no nos unimos o sea es una invitación de Mónica Tamaño a que nos unamos y que sigamos creciendo en esta conciencia ciudadana ciudadanía plena un programa de información análisis doctora usted dice que el catecismo y la urbanidad no sirve para nada pero a mí como a mucha gente fueron unas raíces que nos sirvieron un comentario también de un oyente Álvaro de la Cruz Álvaro seguimos con estos temas en la próxima edición de nuestro programa ciudadanía plena agradecemos infinitamente a Rosa Jaramillo Henao conductora de nuestro programa recordándoles que lo pueden ver en Facebook de la Unión de Ciudadanos de Colombia en el Facebook de Radio SIPA se recibe hoy a las 10 de la noche se recibe hoy sí a las 10 de la noche por www.sipantioquia.org y que las muchísimas gracias de verdad les esperamos dentro de 8 días con ustedes Luz Estela Sea Toro directora del programa ciudadanía plena presidenta de la Unión de Ciudadanos de Colombia y socia del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia tengan ustedes una feliz tarde un feliz fin de semana y les esperamos dentro de 8 días muchas gracias feliz tarde feliz tarde la Unión de Ciudadanos de Colombia seccional Medellín y el círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia SIPA presentaron ciudadanía plena un espacio donde las mujeres y los hombres ejercemos el derecho a la libertad de expresión con enfoque de equidad de género ciudadanía plena todos los viernes de 11 a 12 del día en Radio SIPA Estéreo ciudadanía plena ciudadanía plena ciudadanía plena en el aire Radio SIPA emisora del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia Colombia transmitiendo desde el corazón de Medellín ciudad de la eterna primavera ела enשים situaciones deẩy Zack ¡Gracias!